Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Viendo que la primera parte de las 5 futbolistas más bellas de la Liga MX Femenil del 2023 tuvo mucho éxito He decidido sacar la segunda parte Así que sí, comenzamos con la segunda parte de las futbolistas de las jugadoras más bellas de la Liga MX Femenil Así que vamos, let's go Número 5 Allison González, en este puesto venimos con una actual jugadora del América Femenil Allison Ignari González Esquivel, este sería el nombre completo de Allison González Chica quien nació en Tepic, Nayarit el 31 de enero del año 2002 Así que al día de ahora tiene 21 años Y es una de las mejores delanteras de la Liga MX Femenil No solo es bella, sino que también es talentosa Y bueno, aparte de jugar para el América Femenil, también ya jugó para Atlas y también para Tigres Así que ha estado en tres equipos en total Es medianamente alta, mide un metro con 69 centímetros Y es delgada, pesa 51 kilogramos Número 4 Norma Luz Irene Duarte Palafox Más bien conocida como Norma Palafox Para muchos es la futbolista la jugadora más popular que ha tenido México en los últimos años No estoy diciendo la mejor, sino popular Además de ello, para muchos es muy bella, muy guapa Así que por eso está en el top Y bueno, como saben, comenzó jugando para Chiba Femenil Donde se hizo súper mega popular Luego ha pasado para otros equipos Donde ha estado durante poco tiempo, sinceramente Pasó por Atlas, pasó por Cruz Azul, pasó por Pachuca Y bueno, actualmente ya tiene 24 años Ya que nació el 14 de octubre de 1998 Y bueno, en la cancha se desempeña como delantera o extrema Y actualmente aún sigue siendo de las más populares de la Liga No tanto como antes, pero sí Número 3 Celeste Mariela Espino Mendoza Actualmente guardameta de Chiba Femenil Donde, sinceramente, juega desde siempre, básicamente Y es una de las más jóvenes del plantel Ya que apenas tiene 19 años Pero ojo, también es una de las más altas Ya que mide un metro con 82 centímetros Así que es sumamente alta esta chica Y vaya, que eso le va a ayudar bastante para la portería Y también hay que ser muy sinceros Es muy guapa, es muy bonita esta guardameta De lo más bello que tiene en la Liga Número 2 Greta Espinosa En este lugar venimos con una jugadora de Tigres Femenil Que por cierto, tuvo participación en la Liga Española Femenina Ya que jugó para Levante allá por el año 2018 Por ahí Así que ella ha rodado bastante en el fútbol femenino Y después de ello ha estado en Tigre Femenil Y nada más Actualmente, Greta Espinosa tiene ya 28 años Ya que nació el 5 de junio de 1995 Así que ella tiene una buena edad Y bueno, esta mujer nació en Tijuana, Baja California Y por cierto, también es alta Mide un metro con 70 centímetros Muy buena estatura para hacer defensa Y número 1 Bueno, en el puesto número 1 venimos con Stephanie Jiménez Guardameta, bueno, ex guardameta de FC Juárez No está jugando en este momento Pero muchos me la habían pedido que la añada al top Ya que es muy guapa esta guardameta Diría yo que quizás para muchos la más bonita Stephanie Jiménez ha jugado para equipos como Tigre Femenil San Luis FC Juárez Y bueno, también es alta Ya que mide un metro con 70 centímetros Estatura bastante buena para hacer guardameta Y bueno, también está ya grande de edad Ya tiene 29 años Ya que nació el 20 de junio de 1994 Y sí, Stephanie Jiménez es hermosa Por cierto, las redes sociales de todas y cada una De las futbolistas van a estar acá abajo En la descripción del video ¡Suscríbete al canal!